Shalom Alehim, Berahod, Adeluya, Haksamea Sukkot, feliz celebración de Sukkot, esta es una clase relámpago de Kabbalah Kadosh, de Mecubal Kadosh, yo soy el Morena Andasuta y les ofrezco hoy estos misterios. El día de hoy es la quinta noche de la celebración del Festival de las Cabañas de Sukkot, la luminaria que encendemos hoy es la luminaria para representar la entrada y recibimiento del sumo sacerdote Aarón. Aleluya, Hakohen Hakadol Aarón, que está conectado a la sefira Jot del brillo y la noche de hoy se le llama Jot Sevet Eset, el brillo dentro de la compasión. Aleluya, y les voy a compartir el Kamea Segulá, el Jotán Segulá, el sello y el escudo de protección sagrada para recibir aún mayor cantidad de bendiciones en este día tan especial de Sukkot, del quinto día de Sukkot, que recibimos la bendición también planetaria de Mercurio, el planeta Kokat, el planeta que se llama el intermediario entre los cielos y la tierra, el planeta de la transmisión y recepción, el planeta de Mecubal Kabbalah Kadosh. Aleluya. Y aquí tenemos en la lengua sagrada hebrea, la Shon Hakodesh Hibrid. Hakohen Hakadol. Aleluya. Aarón. Jot Sevet Eset. Aleluya. Y aquí lo tenemos en el código de escritura, Malajín, Angelical. Y este es el Segulá. Para la quinta noche de Sukkot, la noche de recibir el auspicín, Aarón, Hakotén, Hagadol. Aarón, Hakohen, Hagadol. Aleluya. El Hakohen, Hakohen, Hakadol, Aarón, se presenta a nuestras puertas del azúcar al encender esta luminalia tan especial dedicada al brillo que está dentro de la compasión. Y esto es todo por hoy, mis amigas y amigos. Shalom, Shalom, Beshalom, Haverim, Behaverot. Aleluya, Hakzameah, Sukkot.